Muchas gracias. ¿Qué hace usted acá? Esto parece que está pactado. Alma Verde. Alma Verde con Lucas Conti. ¿Cómo está? Estamos haciendo acá un laburito para Berizo Digital. La radio del pueblo de Berizo. Desde un pequeño sector del pueblo. Es muy humilde todo esto. ¿Cómo está? Bien, bien. Estamos bárbaros. Acá, juntando la cantidad de cajones. Tenemos por allá, por acá. Bueno. ¿Vos sos el que metió todos los cajones en el escenario? No, pero bueno. Sí, algunos productores conocidos como Gaby Tullián. Que tienen la cerradera a Can Berizo. Y bueno, hacen cajones para todo el país. Están buenísimos. Se sientan tipos de 120 kilos en esos cajones. Hay unos cosas que se le van a caer. Van a venir hoy las incunas a tocar. Y se van a quedar sin la cunita del asiento. ¿Qué hay? Plantines. Oh, teníamos plantines. Es decir, ya no hay nada porque me vendió. Bueno, no. Hay un... Ahí, pero bueno. Ya estábamos desarmando de a poquito. Tierra para quien la trabaja. Nada de tierra ociosa. Ah, no, claro. ¿Y sí? Nosotros, trabajadores de la tierra. Hay consignas aparte de plantines y de verduras acá. Necesitamos un ordenamiento de tierras que incluya la producción de verduras. ¿Qué tal? Bueno. ¿Para el intendente? ¿Para la muni es esto? Sí, seguramente. Y la muni es quien decide, digamos, el ordenamiento territorial. Y bueno, justamente acá en una fiesta productiva, 21 años de una fiesta productiva, y bueno, hay que también bancar esa cuestión, ¿no? De que uno dice que es una fiesta para tantos miles de personas. Bueno, hay que bancar a los productores. Han venido miles. Hoy es domingo a la noche. Han venido miles de miles, en serio. Mucha gente banca la producción local. Y bueno, el municipio tiene que estar a la altura de... El que quiere producir, tiene que tener espacio. ¿Ustedes, Alma Verde, están en el local de Montevideo todavía? Montevideo 23. Montevideo 23, ciudad de Berizo, por supuesto. Ahí tenemos, bueno, nuestra verdura. Producción orgánica. Y todos los compañeros que están en este lado de acá, del mercado de la ribera, bueno, todos ellos también nuclean ahí su producción ahí, porque estamos abiertos de lunes a sábado. Ahí menos domingo que descansamos. Tengo que ir a buscar quesitos de rayar, es buenísimo. Sábado, un rario de comercio, tenemos quesitos de rayar, tenemos quesitos del tambo 6 de agosto de la universidad, tenemos de Amado, de Babio, bueno. Y los precios son una masa en serio. Sí, y siempre, y siempre. Intentando que ese maneje sea equitativo para el que consume.